Anegamiento de calles, inundaciones, caída de árboles y bloqueo parcial de caminos fueron los puntos críticos del frente de lluvias que tuvo su momento más complejo el domingo. En San Bartolo, por ejemplo, la caída de ramas generó cortes de suministro, solicitando a Luz Linares concretar podas. Ayer se cayó un árbol, ese árbol lo sacó Vialidad y todo el cuento de lo que pasó. Y las ramas que están al lado, como no traían ninguna orden, las dejaron igual. Y esas ramas, usted ve cómo están por arriba del tendido eléctrico que arreglaron ayer. Esas ramas están expuestas a caerse en cualquier momento. Yo llamo a Luz Linares y Luz Linares me dice que van a venir a ver, van a venir a ver, y vienen a ver, pero no pasa nada. Fueron precisamente sectores rurales como San Bartolo, en Val Sancoa, San Antonio Lama, que reportaron caída de árboles y cortes de luz. En Montoscuro, sector achibueno, la recoba, de noche se desbordó el río y generó corte del camino. No hay inundaciones a viviendas pobladas o despobladas. Gran cantidad de cortes de suministro eléctrico en el sector rural, como también caída de árboles. Por la mañana, en el kilómetro 1,7 y 9,5 kilómetros de Val Sancoa, se cortó la ruta. La empresa Luz Linares señaló atender los avisos de los vecinos, según los solicitó la emergencia. Luz Linares y Luz Parral, desde el día viernes, al inicio de la contingencia temporal, estamos con nuestra máxima capacidad de contratista y recursos internos desplegados en terreno, atendiendo diversos tipos de fallas. Indicar que nuestras fallas han sido en la zona de Precordillera y la zona norte de la provincia. Aún nos quedan algunos sectores y hogares por atender, pero estamos con todos nuestros recursos desplegados durante lo que dure la contingencia y el clima de mal tiempo. Desde el gobierno regional, llamaron a las empresas a acelerar planes de contingencia, ya que sobre 3.000 usuarios quedaron sin luz. Hemos solicitado a CGE su plan de contingencia para tratar de que menos familias estén sin el suministro eléctrico y por otro lado también hemos revisado junto a la ONEMI regional y a las oficinas de emergencias comunales cuáles son los planes de contingencia que se van a llevar a cabo en las 30 comunas de la región del Maule. Nuestra principal preocupación son toda aquella gente que vive en campamentos y estamos trabajando ese tema en conjunto con el Ceremi de Desarrollo Social. Lo que se espera para los próximos días son precipitaciones y vientos entre 25 y 40 km por hora para las jornadas de martes y miércoles.